Y aquí está el bombazo, el corazón, señores Corazón, corazón desinocionado Corazón de music, es el bruto azul, señores, para todo el mundo Usa, goza, goza Y eso Y esto está un miradito, y esto está un buen Corazón desinamorado Cuando en adelante por amor Y mi corazón desinucionado Me sigue sufriendo por amor Como sufro, como sufro, como sufro mi corazón Corazón diciendo que no la pío, se compre a pasar Como sufro, como sufro, como sufro mi corazón Cómo sufro, cómo sufro, cómo sufro en mi corazón Cómo sufro, cómo sufro en mi corazón Cómo sufro, cómo sufro, cómo sufro, cómo sufro Cómo sufro, cómo sufro, cómo sufro, cómo sufro en mi corazón Cómo sufro, cómo sufro, cómo sufro, cómo sufro en mi corazón Vamos al cielo que con la vio me alegra de ti, mi amor Para no irse junto a las mujeres juntos Vamos al cielo que con la vio me beso con gran pasión Vamos al cielo que con la vio me alegra de ti, mi amor Para no irse Y ahora ya está, yo junto a La gente le pongo su La calle se la paga con la voz Bueno, pues Así nos fiesta, vamos a salir Arriba las manos, las manos arriba, que es fe de la mama, chiclayo Monsejú La gente de la calle se la paga con la voz Fuera hueso, arriba Monsejú Hago eso Vamos al cielo, vamos al cielo Las palmas arriba, arriba las manos, que es fe de la mama, palmas arriba Monsejú Monsejú Y ahora mismo, lo mejor Ahí está la gente chiclayo Aquí está Free Music El grupo azul para todo el mundo Para Free Music Y Monsejú Dime que sí, mi hijo de mi alma Dime que sí, serán para mí Por estar enamorada Y tu nuevo corazón Con las que tengo la calma Y el papel o la razón La gente de la calle se la paga con la voz Marabona Y lo mejor Vengar Y yo sofre con ese amor Por el nombre 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 Y yo tengo la calma La gente de Motupe, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano Palmas arriba, palmas arriba, suena que suena Ponce Fu, la gente de la calle se la paga Purita el amigo John Autocorte Zumba A esos muchachos, arriba de Motupe María Chafloque, sí, sí Cabroso, la grupa azul La gente de La Pallegue, oye Si me decís, delito de mi alma Si me decís, será para mí Si me decís, amor de mi vida Si me decís, será para mí Si me decís, será enamorada Si me decís, será enamorada Si me decís, será en la casa Si me decís, será la razón Por la luz de mi alma se va llevando a mi corazón En el corazón de amor por ti, sigo sufriendo desamor Por esto cariño, por esto amor Por esto y mi amor se superó la razón En el corazón de mi alma se va llevando a mi corazón En el corazón de amor por ti, sigo sufriendo desamor Por esto cariño, por esto amor Por esto y mi amor se superó la razón Para amor y yo sé Que tremendo vacilón, tremendos éxitos Ahí está el mix, corazón desilusionado Y dime que sí Vamos